MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO POR PARTE DEL SEÑOR RECTOR LUIS CARLOS TENORIO HERRERA Aprovecha la vida al máximo. Intenta que cada día que pase te sientas orgulloso del trabajo que has realizado. Este es un mensaje de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio y Radio OETH. Hola querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, Radio OETH. Un saludo del alma especialísimo para mis maestros irradiando conocimiento. La verdad que los quiero con el alma. Son ustedes un grupo excepcional. Un grupo que ha dejado huella en el mundo entero. Innovadores en la educación virtual. Innovadores en todo el sentido de la palabra. Forjadores de Paz, ese grupo fascinante, fabuloso. Hoy es nada más y nada menos que lunes 20 de noviembre del 2023. Una semana anterior llena de excelentes resultados, de grandes logros. El viernes tuvimos reunión de padres de familia en el Colegio Mayor Alferez Real. Tuvimos escuela para padres y la charla del rector, estoy seguro, que sí le llegó al alma. Somos una institución educativa, la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, que se preocupa 24-7 por cada uno de los miembros de esta gran empresa educativa, que es la número uno a nivel nacional. Estuve en Palmira. También dialogué con los padres de familia, que tenían los estudiantes o mis alumnos del alma, unas situaciones por mejorar. La verdad que fue una semana llena de éxitos y de locos. Y culminamos con algo fantástico. El encuentro, bodas de oro, 50 años de la promoción 1973 de este amado Colegio Los Ángeles San Fernando. Del hidalgo, del ilustre, del histórico, del tradicional clase. Gracias de verdad a la promoción 1973. La Eucaristía le agradezco a todo el grupo de logística, pero quiero agradecerle al padre Fernando, que estuvo con nosotros, el párroco de Ocapellán de Ibanaco, y a la maestra Rubi Carmona, y de igual manera a doña Malo, a Julio y a todo el personal de planta, a Guzi, de verdad, Guzi. Gracias, la sacaste del planeta. Fue algo fantástico. A John Edwin, a doña Carmen, a doña Rocío, a don Edinson, al personal de vigilancia. Gracias por ese apoyo. Fue algo único. Y sobre todo, que pude encontrarme con seres que llevo en lo más profundo de mi ser. Personas que, a pesar de ya haberse ido de nuestra empresa, siguen tatuadas en mi alma, como Fabiolita, Gilma, Gloria Sánchez y Nelio Talo. Esas cuatro mujeres dejaron huella y fueron el centro de atención en este encuentro de exalumnas de la promoción 1973. Hoy tengo la imposición de la banda como personera a mi alumna Salomé en el Colegio de Los Ángeles San Fernando. Sé que va a ser un momento apoteósico y, de igual manera, estaré en el Alferes y en Palmira porque tenemos que imponer la banda. Pero el miércoles tenemos algo grande en el Colegio Comercial de Palmira. Todo el día estará el rector porque vamos a hacer el lanzamiento oficial. Bueno, se va a filmar el lanzamiento oficial de la semana más importante. Yo sé, bueno, o el momento, el tiempo más importante para los niños y para muchos, como es diciembre, la Navidad. Quiero felicitar al ingeniero Carlos Sultado. ¡Qué jingle tan lindo! Es una gran sorpresa. Vamos a hacer el lanzamiento mañana, martes, 21. Va a ser un lanzamiento con todas las de la ley. Va a sonar por toda la emisora Radio ETH, en cada salón, en cada mensaje motivacional del rector. Un jingle fabuloso. Créame que va a ser algo que va a pegar, que va a quedar como el de muchas estaciones de radio. Este va a ser el mejor. De igual manera, el próximo viernes inauguramos los interclases del Colegio Comercial de Palmira OTH en el Inder. De verdad que me siento feliz porque la organización agradecerle a Alexander Célis, al señor Fonseca, por ese apoyo, como siempre, para que nos prestaran o nos dejaran hacer esta gran inauguración en el Inder Palmira. Una infraestructura maravillosa, fantástica. Siempre nos han colaborado y obviamente este año no podría ser la excepción. El jueves, estar entregándonos el LSTH. Me siento feliz. El fin de semana que acaba de pasar, ayer, estuvieron trabajando, llevando ya las tejas, porque la idea es que desde hoy estemos instalando ya las tejas para poder entregar el LSTH con todas las de la ley y poder decir que tenemos un sitio de encuentro, un coliseo fantástico, de última tecnología. La verdad que también recordarles, papás, los que todavía deben las mensualidades páginas. Por favor, colabórenos con eso. Hay unos cuantos necesitamos, porque se avecina ya el mes de diciembre la liquidación total de todos mis colaboradores, compromisos que tenemos y qué mejor que salir a vacaciones sin tener esa deuda tan, tan sagrada como es estar al día con la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenodio. Después de mi video, seguirá siempre, vamos a hacerlo, el video de Radio ETH, que siempre con tanto amor, con tanta entrega, lo hace nuestro director de la emisora, Gustavo Sánchez. Éxitos. ¡Feliz lunes! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Feliz semana!